¿Qué tal amigos? Pues nos encontramos dentro del Estadio Benito Juárez y en estos momentos se vive un ambiente a todo lo que da, ¿verdad amigo? Sí, claro que sí. ¿Quién es tu nombre? Este, Juan Miguel. Oye, ¿cómo ves el partido hasta estos momentos? Pues muy emocionante, pero pues le falta alebrijes con unencia en las jugadas, ¿no? Terminar. Vamos ganando, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, pero pues a pesar de eso le falta un poco más motivación a los jugadores. ¿Tú crees? Sí. ¿Cómo ves a Correcaminos? Pues muy débil, pero pues crees que vamos ganando el encuentro. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo sientes tú la seguridad dentro del estadio? Este, muy bien, organizado toda la seguridad y parte de eso, este, bien. ¿El ambiente? Este, bien, muy bien. ¿Las porras, cómo las ves, que no paran de tocar? Sí, no, tienen mucho aguante las porras de su parte. ¿Vienes en familia? Sí, con mis hermanos. Ellos son tus hermanas, eres su hermana. ¿Cómo te llamas? Irais. ¿Cómo ves el ambiente y cómo has visto el partido hasta estos momentos? Pues muy emocionante, pero como dicen, le falta un poco más alebrijes para poder, este, pues, quedar con mejores resultados. Oye, pero en esos dos goles que ha metido hasta el momento, me imagino que hasta se pararon de las gradas de la emoción, ¿no? Sí, así es, muy emocionante, los goles muy, muy bonitos. Oye, ¿y de los jugadores quién te gusta? Como que a quién le echas el ojo. La está pensando, ¿eh? A ver, ¿cómo a quién? Pues es que todos están guapos, pero el sí, sí, el sí, sí Castillo. Muy bien, y tú, a ti, bueno, no te voy a preguntar quién te gusta, a lo mejor y sí, ¿verdad? Ajá, no, ¿verdad? Pero, pues bueno, ¿tú a quién le vas de los jugadores? ¿A quién será? Pues a Calderón, pues un buen jugador. Y a Churpias, Jesús Moreno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí vamos a seguir dentro del Estadio Benito Juárez y así es como vive la afición este partido. Adiós. Adiós.